Quisiera también recordar antes de finalizar que hay muchos hermanos nuestros damnificados que harán nuestra acción solidaria. Y por eso, en la Diosa de Yacarca se ha abierto a otros centros de escopio, donde se pueden llevar alimentos, ropa, penzinas y otros enceres, para reconstruir esas casas que han sido destruidas por la lluvia. El centro de escopio más cercano aquí es Batánicas. Y está Díaz Carroel, que es la red de un colectivo, puede pasar de allá a Batánicas. Y hay también una cuenta internacional para que los que me están siguiendo las redes sociales puedan también colaborar actualmente para darles a llegar a esa cuenta de la Arquidiócesis de Mérida para apoyar a todos estos hermanos nuestros en este momento difícil. Madre me dice que la parte de abajo es para colocar la cuenta. Estamos en la Arquidiócesis de Mérida y los pueden colaborar en la pedida de sus posibilidades. Gracias. 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 Gracias.